La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Jesús ha triunfado Jesús ha vencido Y este magno acontecimiento de la historia de la salvación Lo celebramos, hermanos y hermanas, en la Gran Vigilia Pascual La Gran Vigilia Pascual Que concluye el trigo pascual Comienza el Viernes Santo, Sábado Santo Y el Domingo de Resurrección Preparémonos, sigamos transitando Caminando con la Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia Católica Y pidamos, hermanos y hermanas Como hemos dicho, pidamos el nacimiento del hombre nuevo De la mujer nueva El hombre nuevo, la mujer nueva que nacen de la Pascua de Cristo Portadores del Espíritu Santo Conectados con su esencia Hermanos y hermanas Aquí está nuestra espiritualidad de la filiación divina La conciencia de nuestra esencia La certeza de nuestra esencia La conexión con nuestra esencia Somos hijos e hijas de Dios Hermanos y hermanas Cuando esta verdad sea realmente internalizada Por un grupo de hombres y mujeres Cuando esta verdad comience a tener incidencia En nuestras vidas Se cumplirá la frase de aquella gran mujer Del siglo XIII Santa Catalina de Siena Cuando seamos Lo que debemos ser Prenderemos fuego Al mundo entero Hermanos y hermanas Démonos prisa Para que seamos Lo que debemos ser El mundo necesita Este fuego Cuando Jesús vino a este mundo Dijo He venido a traer un fuego Sobre la tierra Y cuanto deseo tengo Ya que Que esté ya ardiendo la tierra El fuego de su Pascua Y el fuego del Espíritu Santo Trabajemos Oremos Busquemos Que llegue hermanos y hermanas El cuarto soplo Del Espíritu Santo El segundo Pentecostés Unámonos a María Santísima Oremos con ella Como dice el Padre Gobi En el Rosario En los Cenáculos Para que aceleremos El segundo Pentecostés El cuarto soplo Del Espíritu Santo Y cambiemos La dirección El curso De la historia No hay tiempo Para perder el tiempo Démonos prisa Y aceleremos La historia Bien hermanos y hermanas Estamos comentando El Evangelio de cada día En este tiempo De cuaresma Hoy Lucas 11 Del 29 al 32 Lucas 11 29 al 32 El signo De Jonás Interesante Hermanos y hermanas Como Jesús Comienza este discurso Dice Esta generación Es una generación Malvada Pide un signo Pide un signo Una generación malvada Hermanos y hermanas Siempre digo que Lo más perverso Que hemos hecho Los seres humanos Es ensuciar La creación De Dios Ensuciar La creación De Dios Hermanos y hermanas Con el pecado Hay cosas Hechos Que indignan La conciencia Del ser humano Que nos hacen Sentir mal Por ejemplo ¿Cómo nos sentiríamos Nosotros Hermanos y hermanas? ¿Cómo se sentirían Los artistas? Los pintores Escultores Los amantes De las bellas Ardes Si alguien Se introduce En la capilla Citina Y destruye Toda esa arde Toda esa sobra De gran Miguel Ángel ¿Cómo nos sentiríamos Si alguien Destruye El museo De Louvre En París? La pietad De Miguel Ángel En el Vaticano Nos indignamos ¿A quién se le ocurre Destruir una obra De arte De los grandes Genios Eso es lo que Los seres humanos Hemos hecho Hermanos y hermanas Con la obra De arte No de un ser humano No de una criatura Sino De Dios Hemos Ensuciado La obra De arte De Dios Con el pecado Y lo que Jesús Dijo Hace más de Dos mil años Se vive hoy También hoy Hoy hermanos Hermanas Vivimos En una generación Perversa Que sigue Ensuciando La obra De arte Del gran Arquitecto Del universo Dios Le pide Un signo A Jesús Jesús Les dice Que le dará El signo De Jonás Así como Jonás Fue un signo Para los Ninivitas Jesús Es un signo Para sus Contemporáneos Hermanos Hermanas Que así como Jesús Fue un signo Para sus Contemporáneos Todos sus Discípulos Y discípulas Hoy En este Siglo 21 Que lamentablemente Sigue reproduciendo La perversidad De la humanidad Desde que se Introdujo el pecado Que nosotros Seamos un signo De luz De paz De verdad E iluminemos Esta generación Perversa Pero que es Hija de Dios Hija de Dios Porque Jesús Vino a salvar Esa humanidad Y a salvarnos A nosotros Como él Hermanos Hermanos Seamos un signo De luz De paz Y de amor Adoremos Adoremoslo En la hostia Consagrada Adoremoslo Hermanos Hermanas En este pedazo De pan Donde él Quiso quedarse Se hizo Sensible Para que Lo adoremos Lo miremos Y se hizo Sensible Hermanos Hermanas En un pedazo De pan Y en un poco De vino Cuán grande Es Dios Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Amén Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Padre Padre Y actuar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración De Jesucristo 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 Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eres en el principio Ahora y siempre Por los hijos De los hijos Amén María Santísima Virgen de la Altagracia Protectora del Pueblo Dominicano Juega por nosotros María Santísima Virgen de las Mercedes Patrona del Pueblo Dominicano Intercede por nosotros Amado, eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa De largo Ante una necesidad Humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia El vino que tú sabes Hace falta Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Jesús en Ti Jesús Jesús en Ti confío Jesús en Ti confío Jesús en Ti confío Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, bendice al planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita, y acelera en nosotros la hora del estado de santidad. Amén. 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 Amén.